Amor 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 Lo nuestro solo fue casualidad La misma ahora, el mismo unipada No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Veré la gana bajo la lluvia Y me huyere por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, hermitos Yo sé que no has querido hacer llorar Aunque tú he herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá Que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gana bajo la lluvia Y me huyere por ti Por ti Por ti Ojalá Ojalá Gracias.